Muchos creen que los Sucubos y los Incubos son como esos típicos demonios salados con cuernos y cola, nada más lejos de la realidad. Estos son demonios horribles, eso es cierto, pero su aspecto cuando se mueven por nuestro mundo no les delata en absoluto. Los Sucubos son demonios que poseen siempre el aspecto de una mujer de belleza extraordinaria, piel perfecta y cabello oscuro o rojizo, posiblemente el mismo aspecto de Lilith, la reina de la oscuridad y la noche, de quien se cree que descienden todos los demás Sucubos. Estos se esconden tras esta atractiva fachada para conseguir atraer y tentar a los mortales que se cruzan en su camino. Su única misión es atraer primero para atormentar después. Sus movimientos son ágiles y precisos, su forma de caminar es muy seductora y cuentan con una gran presencia y carisma. Ese tipo de carisma que fascina y casi deja hipnotizado a su interlocutor, aunque un espectador avispado podría saber que se trata de un demonio por ese destello en su mirada de oscuro y enfermizo deseo, por lo que no tienen ningún problema para entablar conversaciones y establecer nuevas relaciones sociales. Estos podrían considerarse la compañía ideal si no fuese porque en ocasiones se dejan llevar y sacan su lado más lascivo. Los demonios Sucubos no necesitan mostrarse agresivos y además rehúyen a cualquier tipo de conflicto. Prefieren usar su capacidad de persuasión y don de gente para conseguir sus propósitos. Además, en caso de necesidad no dudarán en adoptar el papel de víctima o de damisela en apuros. Incluso pueden enredar y poner a unos en contra de otros por simple diversión. Una vez tienen elegido al mortal, procuran alejarse con él de la multitud y entonces usan su capacidad de su gestión muy parecida a la de los vampiros para hacerle creer prácticamente cualquier cosa que deseen. Cuando la víctima entra en ese estado hipnótico pasa a ser atacada por el Sucubo, que consume la energía de la víctima mientras mantienen relaciones sexuales. Estos demonios se nutren de la energía vital del mortal, energía que también les permite mantener ese aspecto joven y encantador. Tras el estado de inconsciencia, las víctimas pasan a un sueño muy profundo del que suelen despertarse agotadas, deprimidos o con una sensación de haber vivido una horrible pesadilla. Aunque si el Sucubo llega a excederse extrayéndole la energía, es posible que estos no consiguen despertar y acaben muriendo. Algo que divierte mucho a estos demonios Sucubos es atacar a hombres virtuosos o que han hecho un voto de castidad. Les encanta atormentarlos al despertar del sueño con recuerdos de orgías y perversiones que los hacen sentir muy avergonzados. Aunque no es habitual, en ciertas ocasiones los Sucubos muestran su verdadero aspecto mientras mantienen estas relaciones con sus víctimas. Los ojos de serpiente, los colmillos, las alas de murciélago y la cola son un extra del martirio del que disfrutan cuando sus víctimas no les gusta especialmente el acto. Los demonios Incubos, estos son la contrapartida masculina del Sucubo, un hombre joven muy atractivo y fuerte que seduce y atrae generalmente a mujeres a las que atormenta de la misma manera que suelen hacerlo los Sucubos. Existe la teoría de que los demonios son descendientes de ángeles caídos que han degenerado en succionadores energéticos. Aunque también se dice que en realidad los Incubos y los Sucubos son el mismo tipo de demonio que adopta la forma de hombre o mujer según los gustos de su víctima. Suelen acercarse a mujeres jóvenes, casadas, solteras o viudas, aunque comparten con los Sucubos su debilidad por las mujeres religiosas y de férrea moral, sobre todo las novicias. Disfrutan sabiendo el dolor y la vergüenza que causarán a sus víctimas al despertar su espantoso sueño. Muchas de estas mujeres pueden incluso quedar embarazadas. Cuando esto ocurre, existe la posibilidad de que el bebé nacido sea un engendro a disposición de las fuerzas del mal o un poderoso humano mágico que se decline por hacer el bien. Un ejemplo de este último caso es el del mago Merlin, de quien se cuenta que nació de la oscura seducción de un Incubo a una monja. Los Sucubos e Incubos tienen la capacidad de realizar un encantamiento al lugar donde se produce el ataque sexual, generalmente la cama de la víctima, de manera que cada vez que ésta descansa sobre dicha cama, se drena parte de su energía que pasa directamente al demonio, aunque éste no se encuentre en el lugar. Este poderoso hechizo puede acabar con la vida del mortal mientras se hace más fuerte al demonio. Así, cuantas más víctimas consiga, más poderoso se vuelve. ¿Y tú, llegaste alguna vez a ver a un Sucubo o un Incubo? ¿Serías capaz de acostarte con una mujer o un hombre solo por su belleza exterior? Si es así, ten en cuenta que pronto podrías estar muerto. No. Amén.